Los beneficios de la reforma energética en el país se verán en un lapso de 5 a 6 años, ya que se apliquen las leyes reglamentarias y las empresas privadas inviertan en la infraestructura de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, así lo señaló el diputado local por el Partido Acción Nacional, Sergio Andrés Bello Guerra. En entrevista legisladora aseguró que con esta reforma no bajará el precio del combustible, ya que estos a nivel internacional son medidos, lo que beneficiaría es que no habría gasolinazos mensualmente ante la competitividad en las empresas. Te puedo decir por ejemplo lo que está ahorita en discusión muy fuerte que el día de ayer ya fue aprobado en gran medida, es el hecho de convertir Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado, dejan de ser para estatales a ser empresas productivas, ¿esto qué significa? Significan dos situaciones primordiales, la primera que las vuelven o les permiten ser competitivas, ya no la carga fiscal, ya no es a veces hasta más del 100% de lo que generan de ingreso. Estamos hablando todavía sin el hecho de que esté definido completamente, pero más o menos un tope del 30% de impuestos sobre lo que generan de ingreso y eso permite que todo el resto que antes se lo llevaba el gobierno lo puedan aplicar a precisamente volver una empresa que realmente genere utilidades. Ante la consulta ciudadana impulsada por el PRD, Bello Guerra reiteró que a pesar de que existe la constitución, no van con las reformas y lo único que están buscando es posicionarse en las próximas elecciones a costa de la ciudadanía que desconoce de estos temas. Es un manejo político para tratar de decirle a la gente que el año que viene van a revertir esta situación. No es así, no es así, pueden conseguir la cantidad que quieran y ahí es donde hay que aclararle a la gente para que lo tenga bien en la mente. No permitamos que nos empiecen a manipular y a decir, oye, yo tengo dos millones de firmas para cambiar esto, ¿por qué no me hacen caso? Porque eso es modificar lo que la constitución dice y la constitución dice con toda claridad que el referéndum y la consulta ciudadana no va sobre reformas constitucionales. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.